Hola amigos, soy Diego y les voy a platicar la historia de Los Tres Cochinitos. Esta historia me gusta muchísimo porque me recuerda a mi niñez. Al final del cuento me platicas qué tal te parece, ¿vale? La historia de Los Tres Cochinitos para construir la casa. La mía será de paja, dijo el más pequeño. La paja es muy blanda y se puede sujetar con facilidad. Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. El hermano mediano decidió que su casa sería de madera. Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores, explicó sus hermanos. Construiré mi casa con todos estos troncos y me iré a jugar también. El mayor decidió construir su casa con ladrillos. Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente. Y dentro estaré a salvo del lobo. Le pondré una chimenea para así poder asar las bellotas que recojan el bosque. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta, felices por haber acabado el problema. —¡No nos comerá el lobo! Entonces, detrás de un árbol grande, surgió el lobo, rugiendo de hambre. —¡Cerditos, os voy a comer! Cada uno se escondió en su casa, pensando que estaban a salvo. Pero el lobo feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta huyó. Soplaré y soplaré y la casita derribaré. Y sopló con todas sus fuerzas. Sopló y sopló. Y la casita de paja se vino abajo. El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de madera del hermano mediano. —¡No nos comerá el lobo feroz! ¡En casa no puede entrar el lobo feroz! Decían desde adentro los cerditos. De nuevo el lobo, más enfurecido que antes al sentirse engañado, se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar. Y soplará gruñendo. —¡Oh! ¡Soplaré! ¡Y soplaré! ¡La casita derribaré! La madera crujió y las paredes cayeron. Los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa de ladrillo del mayor. —¡No nos comerá el lobo feroz! —gritaban los cerditos. El lobo estaba realmente enfadado y hambriento y ahora deseaba comerse a los tres cerditos más que nunca. Y frente a la puerta abramó. —¡Soplaré! ¡Y soplaré! ¡Y la puerta derribaré! Y se puso a soplar tan fuerte como el viento. —¡Uf! ¡Uf! Sopló y sopló. Pero la casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía su propósito. Decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo y cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa de bellotas. Escaldado y con el estómago vacío, salió huyendo mientras los cerditos cantaban. —¿Quién tiene miedo del lobo feroz? ¡Al lobo! ¡Al lobo! ¡Quién teme al lobo feroz! El mayor de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias vidas. Los dos hermanitos menores aprendieron que es sólo el trabajo como se consiguen las cosas. Amigos, espero que les haya gustado este cuento y que hayan comprendido que sólo con el trabajo y el esfuerzo las cosas van a tener su recompensa. Van a salir bien y tú siempre estarás seguro. Si tú te fijas en un objetivo, lo vas a cumplir. ¡Nos vemos pronto, amigos! ¡Gracias!